Al final la mayor ayuda que tuve fueron mis padres, les costó mucho entender que me lo iba a tomar en serio porque siempre pues bueno al final todas las decisiones que he tomado anteriormente como no era lo mío no llegué a sacar el provecho que tenía que haber sacado, pero esto ya me vieron al final que el esfuerzo era grande entonces al final decidieron ayudarme pues con el tema del dinero al principio una pequeña inversión que fue un poco lo que me ayudó a poder ya hacer mis primeros trabajos y luego está el tema de mis amigos que fueron los que estuvieron ahí desde el principio ayudándome un poco a sacar adelante los diseños, a dar boca a boca y un poco a experimentar en ellos mismos para poder enseñarlo luego. Sí que es verdad que la gente se lo tomaba como una risa, nadie me tomaba en serio, es más me llegaron a decir que eso no me daría de comer, que el dibujo no iba a ser lo mío, que no iba a poder sacarlo adelante, que era una cosa que había que estudiar una carrera para poder ser algo, entonces ahí fue cuando ya yo tomé la decisión de demostrar que sí que haciéndolo tú mismo puedes llegar a algo y puede darte de comer eso. Da igual lo que los demás piensen mientras tú creas que puedes llevarlo a cabo con las ganas todo se puede, al final sí que sacrificio es tiempo, inviertes mucho tiempo pero al final si te pones a ello lo puedes conseguir y fue cuando dije esto me gusta puedo sacarlo adelante. Al principio sí que eran muchos los nervios, eran nervios y ganas de empezar, una vez que te metes a ello lo que es es una presión muy grande, al final estás, pues por ejemplo en mi caso tienes la responsabilidad de hacerle otro trabajo a una persona que es para toda la vida, pero claro yo dejé todo para para emprender en esto, entonces al final sí que tienes ese miedo de fallar, de fracasar, pero bueno al final yo creo que la motivación y la ilusión es tan grande que al final te ves que tú el trabajo del día a día te ayuda a seguir un poco adelante, me considero emprendedor, a mi manera sí, pero emprendedor sí. Gracias. 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 de poder arriesgar sus ideas y que de ello le salga un buen futuro y poder vivir de ello. Al final es un poco buscarte la manera de vivir de tu trabajo.